¡Hola! Se envuelve en una especie de espiral La, 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 la... ¡Hola! Hace mucho supe que esto era como un anime How are you? Soy algo celosal, ser amada por otros Tengo que prepararme para no decir tantas tonterías Oculto las huellas de mis lágrimas Otra vez gustas hacer, todo está bien Allá lo pasé con muchas decisiones una y otra vez No puedo seguir esperando por ti de nuevo Pues así es como lo escuchaste Tampoco he esperado ni siquiera una vez por ti Si yo digo eso no sé qué podría pasar Yo tengo la palabra en la punta de mi lengua Mentiras es único que me logra salir Así es como he estado, viviendo hasta el momento La luz es para los que en mí siempre se perderán Dime por qué te escondes ahora mismo De igual que tengo miedo ahora mismo En este caso de mis sueños ahora mismo No se podría ser verdad Ya están a mi boquina Ya están con el dolor humano Ya de tanto que ya no puedo ni respirar Tan solo quiero un poquito volverte a escuchar Así es mi debilidad En medio de la preparación esto se detuvo Algo pensé entre la confusión Yo, es hora de darnos algo de tiempo Mi amor, no lo logro, no quiero entenderlo De alguna manera necesitaba decértelo Ya lo sé, así que por favor no te enojes Podrías ser felicidad o tal vez infelicidad Igualmente, totalmente, siempre amanecerá Solo intento vivir mi vida al máximo posible Nada más que te pueda decir al respecto Dime por qué te preocupa todo esto No me si eres amado, te asumo un resto Dime si sabes que fue el primero por soltar Mi prenda te distrae Si la vida fuera cómoda, te te daré un control Me pregunto cómo es mi cabareas tú Me pago al salario que tendría mi vida ¿Cuál es el precio a pagar? Oh 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 Todo corazón San quien Solo por estar es que estará bien Que grite fuertemente desde el fondo de mi corazón Que de verdad te lo agradezco Mira, porque te respondes ahora mismo Y ni siquiera sabrán lo hago ahora mismo Te digo, eso no es nada para mi risa Seguro que lo quieres hablar Si no lo dices, ¿cómo crees que te voy a entender? Solo por pensarlo, no me lo puedes comunicar Voy a vivir con un profundo dolor, te explora Que de si es la humanidad Hola, ¿cómo estás? A ti, digo, hola, ¿cómo estás? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.